El 27 de mayo acabamos de firmar un convenio histórico para la provincia de Tucumán en donde directamente el ingenio va a ser el fraccionado de azúcar y directamente va a llegar a las góndolas del manantial. La economía interna, apoyado por nuestro ministro del interior Miguel Acevedo y con el niño del ojo de nuestro gobernador. Yo creo que en la medida que empecemos a hacer todo un poquitito más solidario, un poquitito menos egoísta y un poquitito más generoso, vamos a salir todo adelante. Así que yo un fuerte aplauso para ustedes. Gracias. ¿Cómo cuidarte del coronavirus? Buenas noches, bienvenidos. Hola a todos, mitad de semana, miércoles y como siempre a esta hora llegamos a la pantalla de sus hogares a través de Canal 5 HD para acompañarlos con toda la actualidad local de nuestra provincia en nuestro informativo a partir de este momento y hasta las 9 de la noche en nuestra emisión central, como siempre, de lunes a viernes. Tenemos miércoles de columna, vamos a estar con la columna del doctor Jorge Rodríguez Robledo también a lo largo de este informativo. Vamos a estar en nuestro espacio de educación vial junto al doctor Jorge. Tenemos eso y mucho más en nuestro Teleflash. Hoy una jornada agradable con una temperatura también, como lo venimos anunciando en el pronóstico, un cielo parcialmente nublado. No llegaron las lluvias que estaban anunciadas para el día de hoy, vamos a ver qué pasa en el transcurso de las horas y mañana jueves. Los invito a que se queden entonces y también queremos abrir esta emisión central en la radio, en Cadena 3 Argentina, en el dial de la 107.5. Buenas noches a todos nuestros oyentes que se informan con Teleflash a esta hora. Vamos a abrir entonces la emisión del día de hoy y vamos a hablar de una importante reunión que se llevó a cabo en la legislatura, encabezada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien recibió a familiares del cabo Roberto Lucena, quien fue brutalmente asesinado. Ustedes recordarán de este caso que lo hemos anunciado en nuestro informativo. Fue asesinado por delincuentes en el sifón hace aproximadamente siete días. El vicegobernador se puso a disposición de la familia Lucena, también brindándoles una ayuda económica para esta familia que ha quedado a la deriva. De recibir a la familia del cabo Lucena, ha perdido su vida en cumplimiento del deber, dejando tres criaturas, tres hijas mujeres, dos de ellas muy chiquititas. Y la verdad que nosotros como legislatura le hemos ofrecido nuestro acompañamiento, pero también además le hemos puesto a disposición un beneficio económico. La legislatura le pone un subsidio a disposición de esa familia y en ese sentido este subsidio dura hasta que la menor de ella, o sea que el menor de los hijos, cumpla la mayoría de edad. La verdad que estoy muy agradecida porque la verdad que yo también estoy sorprendida del apoyo que nos están dando. También con la policía estoy muy agradecida porque estamos contenidas constantemente y bueno, sí, la verdad que sí me voy satisfecha porque es como que no nos están dejando solas. La verdad que muy agradecida con él y con todas las personas que llegaron a la casa a contenernos, a estar presentes. Estamos seguros que con la ayuda y la colaboración y el subsidio y el acompañamiento de la legislatura le vamos a ayudar a tener una vida mucho más digna a las señoras, como así también a las criaturitas para que puedan crecer, para que puedan estudiar y para que tengan también las mismas posibilidades que tienen muchos otros chicos en el día de hoy. Y lo que vamos a escuchar a continuación no es noticia y no es novedad porque no es la primera vez que sucede una cosa como esta en el penal de Villa Urquiza y se trata de un grupo de familiares que intentaron ingresar drogas al penal de Villa Urquiza. Según ha informado el subsecretario de Asuntos Penales, Esteban Zaracho, se trata de pastillas que estaban ocultas dentro de un trozo de queso mientras que había otras dosis dentro de un paquete de yerba. Drogas y pastillas que intentaban ingresar al penal de Villa Urquiza por parte de familiares a un preso de este lugar. Hubo dos importantes procedimientos. Uno dentro del secuestro de pastillas dentro de un queso cuartirolo de media orma y pastillas dentro de lo que es una bolsa de yerba, mate. La verdad que lo del queso es reiterativo ya, es el segundo procedimiento que se trata de ingresar al penal con esa modalidad, pero lo de la yerba es un procedimiento totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque con anterioridad la yerba venía en paquetes abiertos, totalmente listo para ser revisado en la requisa, pero en el día de ayer el paquete venía en papel metalizado termoseleado, es decir que se abrió delante del personal de requisa y se procedió al esparcimiento de la yerba sobre una superficie que permitió detectar partes de pastillas que eran también muy parecidas a las que se secuestraron dentro del queso. Entonces estas cosas están hablando a las claras de la profesionalización de nuestro personal. El acercamiento de mercaderías hacia los internos es constante porque eso es lo que está amparado y ordenado por la justicia de ejecución. Eso va habilitando posibilidades o creencias de que por la rutina y por la cantidad de bultos que tenemos que revisar en el día a día, de que el personal va a bajar un poco la guardia, si podemos llamarlo de alguna forma. Pero no sucede eso y al contrario, al tener turnos rotativos del personal de requisa, hace de que cada hora, hora y media, el personal entre con nuevos brillos, descansados y totalmente listos y preparados para iniciar estas tareas de revisión. Vamos a cambiar de tema y buscamos la palabra del Intendente de la Capital, Germán Alfaro, quien dialogó con la prensa y ha comentado acerca de una importante reunión de gabinete con todo el cuerpo de lo que es la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en donde se ha realizado un balance en el marco de los últimos 80 días de pandemia en la provincia. Tuvimos una reunión prácticamente con todo el gabinete de la Municipalidad, estuvieron sus directores, directores, secretarios, subsecretarios presentes y hicimos un balance de lo que está sucediendo prácticamente en los últimos 80 días en nuestra ciudad. Vimos cómo tenemos que coordinar esfuerzos entre las distintas secretarías, entre las distintas reparticiones, para que hagamos eficiente el recurso que nosotros disponemos y para que también veamos verdaderamente dónde se necesita mayor operatividad dentro del municipio, porque el municipio es verdaderamente servicio. Esto también ha servido para comprometer a cada uno de los funcionarios quienes forman parte del equipo este en la Municipalidad y también expresarle mis compromisos para con ellos. Estoy totalmente satisfecho con las tareas que venimos realizando, hay que ajustar solamente algunas cosas y, bueno, prepararnos, porque se vienen momentos difíciles en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país. Hay que ver cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia y de esta pandemia tenemos que salir con mayor empatía con la gente. Como intendente me duele lo que está sucediendo en mi ciudad, en mi provincia. Me duele ver negocios cerrados, me duele ver la actividad económica parada, genera muchas veces impotencia. Tenemos que tener la suficiente energía y tenemos que tener el suficiente optimismo para que nosotros salgamos adelante. Y nos vamos a trasladar ahora a la zona de la City Bancaria porque hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con la referente, la Secretaria General de la Bancaria. Estamos hablando de Cecilia Sánchez Blas, quien habló acerca de esta nueva etapa que se inició en la provincia, nuevas flexibilizaciones y especificó cómo continúa la tensión en los distintos bancos de Tucumán. Desde que se inició esta pandemia, todos los bancos tienen un protocolo al cual lo están aplicando, que están tomando medidas de seguridad y de higiene para proteger a los empleados bancarios y a los clientes que acuden a diario a todas las entidades bancarias. Ahora se están armando, tratando de armar comités mixtos de salud justamente para continuar, si bien acá en Tucumán está un poco controlado el tema del virus, pero en otras provincias del país está complicado, entonces se están armando todos esos comités mixtos para seguir con estos protocolos a lo largo del tiempo, por supuesto. Con respecto al tema de los horarios, ¿puede ser que haya alguna monedificación, sobre todo en Tucumán, que no ha registrado casos? No, no. Por ahora, por el momento, siguen 7 horas 30, de 8 y media de la mañana a 13.30. Algunas entidades manejan otros horarios, de 8 a 1, la Caja Popular de 8 a 14, pero por el momento siguen los mismos horarios bancarios y de lunes a viernes, por supuesto. Una de las cosas que más le preocupaban a los empleados es los cajeros, con respecto al tema del distanciamiento social. ¿Cómo se ha trabajado con este tema en los distintos bancos? Bueno, en realidad lo que se está haciendo en todas las entidades es la gente entra, por supuesto, con turno, no hay más de 5 personas adentro de cada entidad bancaria. Se está haciendo respetar, como les dije recién, esto es una cuestión de proteger a los compañeros bancarios y también al público. Ahora se están habilitando otras actividades por ventanilla, pago a discapacitados y también el cambio de cheques. Y seguramente, a medida que va pasando el tiempo, esto es un día a día, se van a ir habilitando de a poco, pero siempre respetando el distanciamiento social. Ahora, todas estas medidas, como los turnos, ¿pueden ser medidas que queden ya fijadas en los bancos para evitar la aglomeración? No, porque esto no es lo normal y lo habitual. Esto provoca muchas demoras, porque cada persona que se acerca a un escritorio para que un oficial lo atienda, por supuesto, tiene un montón de dudas y los turnos se van retrasando. No es lo óptimo. Perdón. No es lo óptimo. Esto no se va a poder sostener a lo largo del tiempo. Así que, seguramente, cuando pase todo esto, van a volver a la normalidad los bancos. Ahora, usted quiere hacer referencia a lo que es el pago en ventanilla de cheques y pago a discapacitados. ¿Esto ya está vigente o va a entrar en vigencia? No, no, ya está vigente desde el lunes pasado o entró en vigencia. Siempre con turno, por supuesto, pero son operaciones que se van habilitando por ventanilla, que era lo que hasta la semana pasada era lo que no se operaba por ventanilla. Todo era cuentas oficiales de negocio y todo lo que tenía que ver con pago de asignaciones universales y a jubilados. ¿Se refiere aproximadamente cuántos son los empleados bancarios en la provincia de Tucumán? Y tenemos más de 3.500 empleados bancarios. Y así como en Tucumán se habla de que se ha iniciado una nueva etapa en lo que es esta, vamos a decir, flexibilización en donde se pasó de la etapa de aislamiento a una etapa de distanciamiento social. Lo cierto es que aún hay sectores en Tucumán que todavía la crisis los golpea de cerca y nos toca hablar ahora de la situación de los jardines maternales. Hemos hablado con Nieves Martínez quien es referente de los jardines maternales en la provincia. Una nueva protesta hoy frente a Casa de Gobierno y lo que ellos manifiestan es que se sienten totalmente desamparados por el Ministerio de Educación de la provincia que en un principio cuando se daba a conocer esta situación de cuarentena y de pandemia en la provincia les dijeron que iban a recibir una ayuda económica. Finalmente esto no se concretó y todavía continúan sin poder abrir las puertas. Otra vez es una triste realidad tenemos que estar acá luchando por nuestra fuente de trabajo somos propietarias de maternales que venimos pidiendo hace mucho tiempo que el Ministro de Educación nos reciba y la verdad que nos sentimos muy solas muy desamparadas por parte del Ministerio por parte de las autoridades ya que los jardines maternales hace tres meses que tienen las puertas selladas y estamos en una crisis económica total estamos sellando puertas de maternales definitivamente y sabemos que si seguimos así no vamos a poder sobrevivir a la pandemia ¿Dónde van los chicos entonces? Los chicos están las mamás y los papás de los pequeños están desesperados no saben qué hacer en un principio hay papás que quedaron sin trabajo y no pueden pagar la cuota del jardín y ahora que realmente necesitan el jardín nosotros no podemos prestar el servicio estamos atados de mano y de pies necesitamos ayudas nos prometieron ayuda económica que no llegaron estamos sellando nuestras puertas estamos en una crisis total muy tristes como dueña de maternales que somos muchos maternales en Tucumán pidiendo un auxilio y una ayuda ¿Cuánto beneficio ustedes están solicitando? Bueno, lo que pasa es que nosotros depende de lo que vimos en otros rubros como por ejemplo que se le otorga subsidio al deporte ahora vemos que el ministro de educación recibió los kioscos y las cantinas de las instituciones educativas para darle subsidio y ayuda nosotros también lo necesitamos no podemos sobrevivir somos instituciones educativas donde presentamos un servicio educativo y asistencial y estamos con las puertas cerradas hablamos de un subsidio económico tendríamos que centrarnos a ver porque la realidad de cada propietaria es diferente pero tenemos deudas estamos endeudadas totalmente no vamos a poder sobrevivir si seguimos así ¿Cuántos jardines maternales que hay en la provincia y cuáles están en situación de poder cerrar sus puertas? No, la situación de cerrar sus puertas ya de todas todas estamos pagando alquileres aportes impuestos cargas sociales que no podemos pagar porque nuestro ingreso y nuestra facturación es cero no podemos seguir así económicamente estamos quebradas y queremos prestarle el servicio cuando todo esto pase queremos sobrevivir necesitamos que el Estado nos ayude somos personas y trabajadoras que aportamos durante muchos años a nuestro Estado a nuestro gobierno y ahora nos sentimos desamparadas continuamos con más Teleflash y vamos a hablar de este debate que continúa en la Cámara de Diputados a través de teleconferencia en donde justamente se avanza sobre la creación de un fondo federal de transporte del automotor vamos a compartir esta reunión informativa nosotros creemos que la nacionalización de las UBE va a ser una herramienta que va a nutrir de mucha información para poder avanzar a un sistema de tarifa plana y que básicamente se sustente en tres pilares que es subsidiar la demanda es decir el costo al pasajero los kilómetros recorridos y el 931 que es otro de los requerimientos que nos hicimos que básicamente estos subsidios van a ir para garantizar el pago de salario y el importe que van a ir al pago de gas a la flota del transporte público pero básicamente el 931 tiene un impacto importante hoy y es un requerimiento de las empresas en términos de distribución del subsidio nuestro este proyecto no planteaba dejar en cabeza del ministerio del transporte el proceso de firma de convenio y de acuerdo para que aquellos distritos o jurisdicciones que todavía no tengan la SUBE esto se haga de manera gradual Y continuamos con este debate en diputados y nos toca ahora compartir con ustedes lo que era el debate de la Comisión de Defensa Nacional en donde se habló acerca del importante rol que tuvieron las Fuerzas Armadas en el marco de esta cuarentena en la Argentina En el marco de esta reunión informativa vamos a tener acceso a toda la información que nos puedan brindar respecto al operativo de General Manuel Begrano relacionado con el COVID-19 en nuestro país Vamos a dar comienzo de alguna manera a un curso universitario de capacitación en temas de defensa nacional La realidad es que nosotros siempre pensamos que las cosas se iban a dar más o menos como se dieron siempre pensamos que el lugar más complicado iba a ser el AMBA porque el virus ingresó por Ezeiza como no se alcanza de decir dice permanentemente el doctor Pedro Khan sabíamos que el virus iba se iba a propagar de forma más más acelerada en aquellos lugares cuando hubiese mayor densidad poblacional y esto es de alguna manera lo que estaba sucediendo que las provincias en general del NEA y del NOA y de la Patagonia iban a ser las menos afectadas y que en función de eso había que tratar de desarrollar Y nos toca hablar ahora de la ley Micaela que ustedes recordarán que fue aprobada en nuestra provincia recientemente Tucumán era una de las pocas provincias que faltaba adherirse a esta ley En el marco de esta situación también se continúa capacitando a los distintos sectores y le ha tocado específicamente a lo que sería la Comisión de Juventud de la provincia Seguimos capacitando esta sería la segunda para el equipo de la Dirección de la Juventud Realmente agradezco al compañero director Cristian Arroyo porque la verdad que es un rango etario muy importante para capacitarlo porque no solamente hay muchas prácticas de violencia que están naturalizadas sobre todo en la franja esta de la adolescencia sino también como está dirigida a todos los directores de la provincia tenemos realmente como factor de multiplicación de conceptos con ello y realmente trabajar territorialmente con todos los chicos y chicas que son los directores es importantísimo porque tenemos que comenzar a desconstruir y desnaturezar muchas prácticas y celebramos que se capaciten y cuanto más se capaciten para que formamos realmente una red del equipo este de trabajo del ministerio del doctor Gabriel Yeddy que hacemos mucho lo que respondamos y que creamos conciencia social para que realmente podamos achicar estos niveles de violencia que realmente son alarmantes muy contentos y muy agradecidos sobre todo con la Secretaría de la Mujer por permitirnos esta articulación para hacer llegar la ley Micaela a todos los rincones en la provincia la idea es que se articulen entre diferentes ministerios ahora puntualmente es una articulación más bien con lo que tiene que ver provincia hacia comunes y municipios si bien por ahí hay muchos lugares donde internet no puede llegar como quisiéramos pero por suerte la participación ha sido amplia tenemos un montón de personas en este momento conectadas de distintos rincones de la provincia escuchando a los compañeros de la Secretaría de la Mujer que están presentando la ley y a su vez en esos dispositivos en esas computadoras de cada lugar hay varias personas juntas así que por suerte se ha replicado bastante y tenemos más información y más teleflash pero los invito ahora que vamos a ver la grilla completa de los números de oro de este día miércoles así controlamos juntos la grilla correspondiente a este miércoles 10 de junio ya tiene ahí para anotar vamos a controlar juntos tenemos la vespertina también como siempre como todos los días arrancamos la grilla con el 10 30 y 9 80 62 58 01 27 69 13 y el 20 vamos de nuevo 10 39 80 62 58 01 27 69 y el 20 cuál es el número de la suerte para anotar 3 millones 814 mil 122 3 millones 814 mil 122 el número de la suerte de este miércoles de los números de oro vamos a ver qué ha salido en la vespertina en la quiniela del día de hoy quieren saber ha salido a la cabeza el 46 vamos a repasar los primeros 10 premios de la tabla primer premio 6.246 segundo premio 0.471 tercer premio 9.773 cuarto premio 3.779 el quinto es 7.932 sexto premio 8.456 séptimo 5.379 octavo 0.628 noveno premio 3.083 y el décimo 3.607 vamos a reiterar el primer premio del sorteo de la tombo la vespertina salió el 46 6.246 vamos a compartir ahora la primera pausa estamos en vivo hasta las 9 de la noche no se muevan del 5 que ya volvemos compartimos la pausa la primera con este avance más información en Teleflash y vamos a hablar acerca del trabajo de la clínica móvil de COVID-19 queríamos acompañar este lanzamiento de esta nueva aplicación realizada por el intendente Darío Montero nosotros le hemos denominado alerta bandeluzarí donde tiene distintas aristas y obviamente con el vicegobernador de la provincia la vamos a apoyar ya tienen un centro judicial en el este tucumano que el esfuerzo que venimos haciendo en materia de seguridad hay que tomarlo de manera global desde el poder ejecutivo provincial desde el poder judicial de la provincia y también desde la legislatura que venimos haciendo los aportes en materia de leyes que se nos solicitan y que están a nuestro alcance si querés realizar tu consulta sobre tu tarjeta de crédito Visa de Caja Popular de ahorros te damos dos opciones para que tengas en cuenta puedes entrar a www.visa.com.ar hace clic en Visa Home en la parte superior derecha de la pantalla selecciona tu tarjeta y seguí las instrucciones en esta página puedes hacer tus consultas y realizar pagos si querés una atención más personalizada puedes acercarte a cualquiera de nuestras sucursales siempre tomando todas las medidas preventivas puedes mandar un mail a tarjetas arroba cajapopular.gov.ar o llamar a nuestros teléfonos 4507-104 o 4507-316 de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas si todavía no tenés tu tarjeta de crédito Visa puedes solicitarla en cualquier sucursal de Caja Popular de ahorros con mínimos requisitos 2020 año belgraniano ¿sabías que? Belgrano donó el dinero que recibió por sus triunfos para la creación de escuelas en Bolivia Jujuy Santiago del Estero y Tucumán en esta provincia es la actual Escuela de la Patria Municipalidad de San Miguel de Tucumán Entre todos nos cuidamos y nos protegemos del dengue y coronavirus estamos comprometidos ponemos todo nuestro amor y pasión por nuestra gente todo tiempo difícil pasa esto también pasará pronto nos volveremos a abrazar y compartir como en los buenos tiempos Municipalidad de Fama y Ya ¿querés operar de forma fácil y rápida sin salir de tu casa? ingresá a la app Macro o Banca Internet podés gestionar tu clave y token de seguridad desde tu casa realizar transferencias pagos de servicios recargas y extracciones sin tarjeta de débito conoce más en macro.com.ar o consultale a M tu asistente virtual Macro cerca siempre Gustavo Cuevas suplementos deportivos suplementos nacionales e importados envíos a domicilio y a todo el país recibimos tarjetas de crédito y mercado pago te esperamos en 9 de julio 137 en One Gym Bus Bulls tu mejor opción en suplementos deportivos para entrenar para entrenar ¿Querés hacer un regalo verdaderamente especial? Nosotros nos encargamos Detalles con Amor Tucumán Desayunos y picadas Bandejas y cajas temáticas Detalles personalizados Variedad en peluches Detalles con Amor Tucumán Búscanos en Facebook como Detalles con Amor Tucumán Fechas especiales junto a vos Marley, dígame ¿Cuál es el sabor de seco que más le gusta? ¿A mí? ¿A mí? Me encantó Sorprendente, ¿no? Me encantó Probala Me convenció Marley Si tengo que elegir un sabor elijo seco Me encantó Cuando salgas respeta siempre la distancia social Cuidarnos es responsabilidad de todos Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur CEMS Instituto de Formación Profesional en Estética Corporal Cosmetología Integral y Peluquería CEMS te ofrece clases personalizadas y el más alto nivel educativo pasantías y prácticas rentadas Contamos con resolución ministerial Consúltenos en Crisóstomo Álvarez dos mil ciento veintiocho teléfono cuatro treinta y dos veintisiete veintitrés En Flecha Bus nos encanta que viajes con nosotros Pero ahora es tiempo de hacer una pausa Si compraste un pasaje para viajar hasta el treinta y uno de marzo guardalo Con Flecha Bus podés reprogramarlo sin costo por un año Quedate tranquilo Tu pasaje no se pierde Encontrá más información en flechabus.com.ar Yo reprogramo ¿Y vos? Ahora podés abonar en febrero la matrícula 2020 a valor 2019 Todo lo que soñaste estudiar y aprender en una universidad pensada para vos Conocé nuestras más de veinte carreras e inscríbete las veinticuatro horas en www.uspt.edu.ar barra 2020 o visitanos en San Martín 435 Universidad de San Pablo de puro éxito Segundo bloque de nuestro informativo Teleflash a los que se van sumando recién a la pantalla Bienvenidos a quienes están en Canal 5 HD a los oyentes de la radio también de nuestro de Cadena 3 Argentina del dial de la 107.5 y no me olvido de saludar a todos los televidentes que nos siguen a través de la señal de aire de nuestro canal 28.2 El saludo para todos ellos Vamos a retomar la información y vamos a hablar acerca de esta clínica móvil de COVID-19 en la provincia Si usted ha pasado por la zona de Plaza Independencia pudo ver el trailer en este lugar y hoy hemos podido conversar con la ministra de salud con Rosana Chala quien nos ha comentado cómo es el funcionamiento de esta clínica móvil cuáles son los registros y por supuesto también ha realizado un balance y un análisis de la situación del virus en Tucumán Seguimos con los operativos nosotros desde el Ministerio de Salud desde el Ministerio de Salud estamos trabajando con operativos que tienen que ver con esto de la detección de la detección del virus en distintos efectores en distintos efectores que están con atención al público en este caso es la bancaria justo hablamos con con la persona que representa la bancaria a nivel nacional y quedamos en que necesitamos cuidar de su gente poder detectar de estas personas que están en atención al público que siempre estuvieron en atención al público porque sabemos que los bancos nunca sellaron y que además estuvieron muy expuestos cuando estuvieron cuando hablamos del IFE entonces estas personas han sido seleccionadas para poder hacerles un test un test diagnóstico para el COVID esto tiene que ver con la gran la recomendación que siempre decimos que las personas que estamos expuestas o que somos servicios esenciales debemos cuidarnos para evitar así la transmisión del virus estamos trabajando en distintos operativos con distintos efectores por ejemplo estuvimos en el Mercosur estuvimos en la obra social de camioneros estamos haciendo muestreos muy importantes de las distintas personas que están en atención al público esto nos da la tranquilidad a nosotros que si tenemos todos estos resultados que sean negativos que no hay una circulación viral ministra hablando de eso ayer fue uno de los días récords con respecto a los contagios si bien están centrados sobre todo en el AMBA pero por primera vez más de 1100 contagios en la Argentina así es ayer fue un número de contagiados muy importante saltó de 700 a 1100 y el día anterior a su vez había sido el récord de 25 muertes en un día en 24 horas nosotros debemos ser muy cuidadosos en cuanto a que Tucumán tiene una densidad de población muy alta y hemos flexibilizado muchas de las cosas en el último tiempo entonces tenemos que tener mucho mucho cuidado y tenemos que trabajar profundamente en lo que es la sanidad de frontera quien ingresa seguirlo el control el aislamiento tenemos que ser muy estrictos y muy celosos en esta vigilancia el virus está con las personas el virus no circula solo circula con uno de nosotros es decir por un lado el distanciamiento social la medida más costo efectiva el distanciamiento social es la mejor medida que podemos tomar segundo el lavado de manos no tenemos dudas y tercero la ventilación de los ambientes estamos en ambientes cerrados Ministra esto se podría volver a cuarentena cero como está anunciando el gobierno nacional están haciendo este tipo de chequeos a nivel país si estamos haciendo y estamos controlando con los evaluadores de salud y se está cumpliendo con todas las recomendaciones en todas las flexibilizaciones por ejemplo estamos controlando gimnasios estamos controlando junto con seguridad los bares y se está cumpliendo esta medida porque de tener muchos casos en esta semana o en la próxima vamos a volver a cero a la fase cero pero esto va a depender del comportamiento de cada uno del ciudadano de nosotros de poder realmente mantener el distanciamiento social en estos lugares como es Tucumán donde es una provincia pequeña donde hay muchos habitantes en la capital es muy importante para nosotros en distintos equipos que están trabajando y que nunca dejaron de trabajar como por ejemplo también la gente de la policía la semana que viene vamos a hacer todos los testeos a la gente de seguridad los guardiacárceles los policías que están con atención a la gente y también vamos a trabajar en las comisarías es decir estamos trabajando por sectores para poder determinar que no haya ninguna circulación viral en ninguno de estos efectores esenciales que son y que estamos sin hacer cuarentena desde hace varios días y en el marco de esta visita a la clínica móvil que se encuentra allí este trailer en lo que es la zona de Plaza Independencia también dialogamos con el diputado nacional Carlos Cisneros quien habló acerca de la importancia de que los empleados bancarios puedan recibir los test correspondientes para mantener la seguridad sanitaria en lo que es el trabajo de los empleados de los distintos bancos de la provincia también fue consultado por la prensa acerca de su opinión como diputado ante esta decisión del presidente Alberto Fernández de expropiarse de lo que es la empresa Vicentín agradecemos la colaboración del ministerio conducido por la doctora Chala sobre todo son a los trabajadores que están expuestos en forma permanente son trabajadores que han venido pagando el IFE en el hipódromo y trabajadores que día a día están expuestos a la atención al público en la semana del 18 empieza otra campaña el segundo pago de IFE entonces queríamos tener la tranquilidad que los trabajadores no solamente que estén bien sino que también no sean transmisores del virus aquellos trabajadores desempleados que concurren a cobrar los beneficios ¿cuál es una situación muy especial con respecto a esta empresa? ¿cómo ha visto usted estos análisis con respecto a esta apropiación como dice Vicentino por parte del gobierno? por parte de Vicentín yo soy diputado del bloque oficialista voy a apoyar el proyecto y algo conocemos los trabajadores bancarios porque Vicentín llevó préstamos en el gobierno anterior por más de 18 mil millones de pesos poniendo en riesgo la estabilidad de un banco centenario como el Banco de la Nación Argentina más análisis no tengo sino que también decir que no solamente le debe esa cantidad de dinero al Banco de la Nación sino que muchas entidades bancarias están comprometidas su patrimonio porque han tomado mucho dinero del sistema financiero argentino y no se ha volcado a la producción pero con respecto al tema del Banco de la Nación que es un banco estatal que es lo que nos preocupa y que había una comisión que estaba investigando nosotros no hacemos juicio de valor nos llevamos por los números no estaba bien no creo que esta expropiación vaya a ser al reto de las empresas que hay algunas que están comprometidas producto de la pandemia esto no es Venezuela no es que o sea eso hay que sacar es una situación excepcional y es una empresa que se dedica a una actividad sensible donde se necesita que esté trabajando a toda máquina más después de la pandemia cuando necesitamos recuperar económicamente diputado y la figura de la expropiación era la más oportuna para el rescate de la empresa o había otra alternativa u otra figura porque lo que también hizo ruido fue la palabra expropiación miren a mí no me gusta ser opinólogo y todólogo de que uno entiende todos los temas y que tiene que estar acertado yo la posición como diputado del oficialismo cuando llega al recinto voy a apoyar y sobre todo basándome en lo que les hacía referencia con respecto al peligro que puso la falta de tacto de sentido común de los dueños de Vicentín con respecto al Banco Nación el problema de la oportunidad de la oportunidad eso lo sabrá el presidente de la Nación que es quien ha dictado el decreto y quien ha llevado adelante la medida supongo que se han analizado todas estas alternativas y que era el momento apropiado Continuamos con más noticias y vamos a cambiar de tema y nos toca hablar de este concejal de Monteros Duco Aldonate quien va a recibir justamente prisión domiciliar y envuelto en una polémica acusado de realizar una fiesta un asado violando la cuarentena se dio a conocer que va a quedar con arresto domiciliario así lo resolvió el juez Mario Velásquez del Centro Judicial de Monteros detenido en su domicilio así va a permanecer hasta nuevo aviso el concejal de Monteros Raúl Hernán Tuco Aldonate por decisión del juez Mario Velásquez que encabeza el centro judicial de esa ciudad la decisión fue tomada luego de la viralización de algunas fotos y videos de una fiesta con asado rodeado de una multitud de gente de amigos de familiares que se llevó a cabo en su domicilio este último fin de semana en la resolución dictada ayer a última hora el magistrado acusa al Donate de violación de las medidas tomadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia y ordena el allanamiento del domicilio y una guardia policial permanente para garantizar de esta manera el cumplimiento de la medida el juez Velásquez se consideró insuficiente la versión del concejal Monterizo quien quiso endilgar razones políticas a la persona que registró el bullicio que generaba la fiesta desde las instalaciones de este lugar se dice que fueron vecinos quienes viralizaron estos videos y estas imágenes de esta fiesta que se llevaba a cabo en el domicilio del concejal al Donate este fin de semana por otro lado hay que resaltar y decir también que quien también ha quedado envuelto en esta polémica sería el legislador Regino Amado quien ha dejado en claro y dijo que en dichas palabras y quiero hacer constar que dicha publicación solo fue a los fines de que las personas que se encontraban en la fiesta tomen conciencia de lo que estaban haciendo pero dicha publicación también fue manipulada y editada por un medio de comunicación con fines mal intencionados y tal vez políticos también declaró ante la justicia quien denunció el asado multitudinario en el que también habría participado el legislador Regino Amado vamos a continuar con más noticias y vamos a buscar la palabra y la opinión de la senadora nacional Silvia Lías de Pérez quien se ha mostrado indignada vamos a decir y repudió totalmente esta noticia y este anuncio por parte del gobierno nacional de la intervención de lo que es la empresa nacional Vicentín dijo no estar de acuerdo con esta noticia realmente muy grave hay dos partes de la historia el presidente ya ha nombrado una intervención en la empresa lo cual es absolutamente ilegal y ahora manda además un proyecto para la expropiación esto es inconstitucional desde donde lo podamos ver nuestra constitución si algo hace es proteger a la propiedad privada y que es lo que está haciendo el presidente esta es una empresa y yo le pido a cualquiera que tenga un abogado cerca que haga que le expliquen es una empresa que está en concurso preventivo de acreedores por lo tanto es el juez el que resuelve sobre la misma el juez es el que podría haber dicho si necesitaba una intervención son las partes del proceso los propios acreedores los que podrían pedir medidas pero jamás el poder ejecutivo esto es muy grave esto ha pasado en la Argentina solamente en la época de las dictaduras en la época de Honganía Tucumán ha vivido en carne propia lo que ha significado que el gobierno se meta sobre una propiedad privada y diga que era para salvarla como han sido a los ingenios nos acordamos de lo que pasó 11 ingenios cerraron cuántos tucumanos quedaron sin trabajo y se fueron de nuestra provincia acá hay dos riesgos primero los argentinos tenemos que saber que al hacer esto vamos a ser nosotros los que paguemos la deuda de esta empresa en lugar de ser la propia empresa la que pacta con sus acreedores cómo pagarle y lo hace lo segundo es que se interviene en el mercado de los granos que es lo que verdaderamente quiere hacer el gobierno y se está yendo contra la propiedad privada entonces quién va a querer invertir en la argentina quién que tiene hoy una inversión va a estar tranquilo si el gobierno puede definir cuando quiere que de pronto se queda con tu empresa esto tiene una gravedad enorme y yo le pido a los argentinos que despierten y se den cuenta ¿cómo continúa este proyecto del presidente? sin ninguna duda la parte de la intervención ya se va a judicializar él ha avanzado sobre el poder judicial avanzan sobre el poder legislativo la verdad que esto es inaudito entonces qué es lo que va a haber unos enormes juicios a los cuales el país va a tener que pagar cifras millonarias como ha pasado con YPF como ha pasado con Aerolínea como ha pasado con cada una de las cosas que lo han hecho con este grado de improligidad ¿qué pasó con esta empresa en el gobierno anterior? llegar a este grado de quebranto esta empresa viene con 90 años de trabajo en la Argentina ha empezado con muchas dificultades en los últimos años se ha ido endeudando en distintos bancos hay un endeudamiento importante pero tiene activos suficientes como para poder hacer frente a los acreedores entonces la clave acá está en que para eso existen los concursos preventivos para eso existe la posibilidad de que la empresa pacte con sus acreedores y vea cómo puede volver a funcionar para que los 1500 argentinos que trabajan en la empresa sigan haciéndolo entonces si hay alguna cuestión que no está clara si hay alguna cuestión del banco que el banco crea que se han hecho mal las cosas y para eso está la justicia y me parece muy bien que se investigue ahora bien el banco nación es uno de los acreedores es parte de todo el proceso de convocatoria y por lo tanto podría pedir lo que le plazca y lo que le parezca que es justo ¿el proyecto va a llegar al congreso? bueno la postura de la oposición va a ser firme rechazo el proyecto de expropiación va a llegar al congreso nosotros por supuesto que vamos a oponernos y vamos a férreamente a defender la propiedad privada en la Argentina lo que esperamos es que en diputados tengamos los números suficientes como para poder detener semejante aberración y vamos a hablar de un importante robo un robo millonario porque aparecieron tres sujetos armados y robaron un frigorífico muy conocido en la capital robaron tres millones de un frigorífico de aves según la policía este atraco fue por tres hombres que llegaron a este lugar armados ocurrió en la avenida Kirchner al dos mil novecientos la policía investiga un violento atraco este mediodía en el local de una empresa dedicada a la venta de productos avícolas según el informe policial los delincuentes se llevaron tres millones a las trece horas las fuerzas de seguridad tomaron conocimiento de este hecho registrado en este frigorífico ubicado en avenida Néstor Kirchner al dos mil novecientos los autores del asalto fueron tres hombres que se movilizaban en dos motocicletas una de ellas tipo enduro según el parte de policial los uniformados dialogaron con una de las víctimas de este hecho que está a cargo de la tesorería quien confirmó que los asaltantes luego de amenazarlos con armas de fuego se llevaron el motín en el lugar se encontraba el agente Augusto Coronel quien prestaba servicios como seguridad el policía recibió un fuerte golpe en la cabeza y además les robaron su arma particular se dio intervención de este hecho a la seccional tercera a la unidad regional capital y a la dirección de investigaciones además de la intervención también del ministerio público fiscal vamos a hablar ahora de una movilización no es una protesta como ellos lo manifiestan pero sin duda que no están para nada de acuerdo con esta noticia y vamos a hablar del desembarque de Uber en la provincia de esta aplicación para poder llamar o tener un taxi seguro supuestamente a través de esta aplicación hemos hablado con Julio Rodríguez quien es secretario general de los conductores de taxis en Tucumán nos ha comentado de qué manera ellos los perjudicaría el hecho de que esta aplicación finalmente sea vigente en la provincia también piden de alguna manera la intervención del gobierno de la provincia que pueda defender también los derechos de los trabajadores ellos catalogan a esta aplicación como aplicaciones piratas nosotros estamos realizando realmente un pedido esto no es una protesta nosotros hemos tenido una asamblea entre los compañeros delegados de parada y hemos decidido hoy venir a pedirle tanto al consejo deliberante como a nuestro gobernador que nos ayude para defender nuestra fuente de trabajo la verdad que estos desembarcos de Uber son empresas piratas que no cumplen las Apple no cumplen con nada nada de nada no tienen un sostén no hay ninguna ley que los ampare no hay ninguna ordenanza no cumplen con las leyes de tránsito y transporte o sea que una evasión totalmente de todo esto nosotros hicimos el 4 de marzo una movida en Buenos Aires donde estuvieron todos los sindicatos y federaciones donde le hemos pedido a Marco del Pons de que exija el pago a la empresa de esta empresa que ya haga un dictamen que desde 2016 y 2017 de 500 millones y que realmente haga un nuevo dictamen sobre el 2018 y 2019 o sea que esta empresa le está debiendo al Estado alrededor de 1500 millones de pesos que esa es plata de todos los argentinos plata de cada trabajador que invierte y que paga sus impuestos estas empresas están acostumbradas a hacer eso a destruir actividades y le venimos a pedir a nuestro gobernador que nos ayude a defender nuestra fuente de trabajo un trabajo genuino una inversión de todos los tucumanos y que queremos defender y que queremos que él nos ayude si no llegaríamos a la destrucción de 2500 fuentes de trabajo acá en San Miguel de Tucumán ¿Hicieron presentaciones al respecto al gobernador? Hicimos una presentación al gobernador agradeciéndole por la atención que viene teniendo él con este sector y pidiéndole la ayuda a él que nos ayude para que no haya el desembarco de Uber acá en Tucumán yo creo que el gobernador va a defender a lo que es de Tucumán y somos un trabajo genuino de acá de Tucumán ¿También están solicitando un aumento en la tarifa? Nosotros hemos pedido una readecuación hemos tenido una charla con toda la comisión de transporte y estamos evaluando todos esos puntos hoy queremos ver de qué forma vamos a estar a la par de los usuarios desde este sector nosotros acompañamos todas las medidas que sean a favor de todos hoy estamos en una situación muy difícil que es lo que estamos atravesando a nivel mundial no estamos ajenos nosotros en Tucumán y queremos estar a la par del usuario queremos estar a la par del usuario pero también queremos seguir sosteniendo y brindar un servicio acorde a las circunstancias o sea vamos a sentarnos a evaluar con la gente que corresponda y decidir en el momento oportuno para poder lograr de que haya un aumento para los conductores para todos los taxistas ¿ustedes ya tienen fijado de cuánto sería el aumento que estarían solicitando? sí nosotros te puedo decir un número pero esto tenemos que hacer una evaluación hay que hacer una evaluación correcta de todo esto no se olvide de que nosotros no hemos tenido aumento desde el año pasado pero bueno le vuelvo a repetir hay que ser muy prudente queremos que no incida en el bolsillo de los usuarios pero también queremos seguir sosteniendo nuestras actividades y nuestra fuente de trabajo que es el taxi y vamos a decir que en medio de esta pandemia en la provincia no todas son malas noticias porque hay que mencionar que 6 tucumanos fueron dados de alta por COVID-19 vamos a ampliar esta información se trata de 6 tucumanos con COVID-19 quienes fueron dados de alta en la última semana la lista de recuperados llegó a 37 según informó el Ministerio de Salud de la provincia dos personas diagnosticadas con COVID-19 fueron dadas de alta en las últimas 24 horas por lo que la lista de recuperados llegó a 37 la cantidad de altas va en aumento y en la última semana fueron 6 los tucumanos que ya no tienen el virus uno de ellos el camionero que se encontraba hospitalizado en La Rioja desde la cartera sanitaria indicaron que hasta el momento hay 7 personas con coronavirus en la provincia dos se encuentran aisladas en sus domicilios en buen estado de salud y 5 personas más se encuentran internadas el secretario ejecutivo médico del CIPROSA Luis Medina Ruiz detalló que de los positivos de COVID-19 que hubo en Tucumán el 80% son importados el resto son contactos directos eso habla de un control estricto de la situación epidémica que se vive en la provincia hasta la fecha hay que decir que en Tucumán se hicieron 5.475 testeos de los cuales 5.401 fueron casos descartados y 25 aún esperan los resultados 6 tucumanos entonces con COVID-19 fueron dados de alta en la última semana y volvemos con más información y nos toca hablar ahora de lo que es la ley nacional detalles y para ampliar un poquito de qué se trata es un proyecto conocido como la ley detalles que ya tenía sanción del senado y busca crear un registro único y estandarizado que sea accesible para el consumidor y actualizado cada 10 años sobre este tema y sobre esta posibilidad de que esto se convierta en una ley vamos a hablar con el legislador Raúl Pellegrini quien nos ha comentado acerca de la importancia que tendría que esto también pueda llegar a Tucumán bueno la iniciativa que hemos presentado este proyecto de ley a nivel provincial está en el marco de una ley nacional que fue aprobada el año pasado esta ley nacional tiene una situación revolucionaria en términos de lo que significan los talles en la República Argentina porque crea el sistema único normalizado de talles de indumentaria el cual se va a confeccionar durante todo este año a partir de un relevamiento antropométrico que se está realizando en todo el país y que a partir de él se va a ir estableciendo medidas y proporciones de cada uno de los ciudadanos contemplando la situación en base a estadísticas según región grupo etario y género en función de este relevamiento se va a establecer este sistema único de talles o sea ya no vamos a funcionar más en el futuro con los talles como teníamos las prendas de que vamos a una casa y nos encontramos con otra que tiene diferente talle o el talle único sino que va a existir en realidad todo un nomenclador toda una escala de talles que va a ser de la República Argentina en función de esto nosotros creemos que si bien es un avance enorme importante para el país también hay que reconocer que a nuestro juicio la ley a nivel nacional ha quedado a medio camino porque nosotros incorporamos un elemento que tiene que ver con la determinación y la necesidad de existencia de todos los talles en los distintos locales comerciales o bocas de expendio esto lo que viene a plantear es una necesidad de muchas personas que recurren para adquirir a los locales comerciales prendas y bueno encuentran con el problema de que no hay en stock y esto significa todo una desilusión y en sí una discriminación enorme porque a partir de que se inculca a través del marketing a través de la televisión a través de la publicidad la necesidad y se instala en la sociedad de vestirse de una determinada manera luego cuando esa persona sale a tratar de adquirir determinadas prendas bueno no encuentra la que corresponde o sea no está incluida se siente no incorporada a esta sociedad lo cual esta discriminación es realmente grave ¿este proyecto a nivel nacional también traería trabajo a las fábricas nacionales que estarían a cargo de la extensión de todos estos talles? bueno sí porque se fortalecería la industria nacional la determinación de que debe cumplirse con esta escala de talles con este sistema único de talles que va a funcionar no solamente tiene que ver con que debe ser cumplida por los fabricantes que obviamente después vendrá la parte de comercialización sino que también debe ser cumplida por los importadores esto va a generar cierta condicionante respecto a la importación pero sí va a fomentar la industria nacional va a fomentar la necesidad de que nosotros podamos diseñar y fabricar prendas para argentinos y en este tramo final de nuestro informativo tenemos una noticia más y hay que decir que han culminado las obras en la escuela La Patria tenemos la palabra entre otros del ministro de educación Juan Pablo Lichmayer quien se refirió a esta importante escuela En el día de hoy he recibido a diputados y diputadas de la provincia de Tucumán que nos representan en el Congreso de la Nación estamos trabajando conjuntamente el Poder Ejecutivo con nuestros representantes a nivel nacional para que Tucumán y la voz de Tucumán sea escuchada en toda la Argentina a través de proyectos educativos legislativos que no hacen más que honrar la memoria y proyectar el futuro como todos saben hay una escuela que es la escuela de la patria hoy estamos retomando con el ministro con el gobernador de la provincia para tratar de hacer efectivo el cumplimiento de lo que pretendía Belgrado en aquel momento devolverle y entregarle también al pueblo tucumano lo que fue en definitiva el deseo de Belgrado en aquel momento de que se construya una escuela en Tucumán recién en 1998 pudimos concretar la primera etapa y hoy si Dios quiere en este año 2020 en que se cumplen los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano pudiéramos anunciar al pueblo de la nación que esta deuda finalmente está saldada deuda que no solo es económica sino sobre todo es moral es social y le hace mucho bien a la patria que en conjunto los argentinos con este hecho simbólico encontremos también caminos de unidad de acercamiento para mejorar nuestra vida como sociedad ahora si ya no tenemos más tiempo así que rapidito vamos a ver que es lo que dice el pronóstico para el día de mañana lo que resta de esta semana también vamos a repasar el registro de este día miércoles tuvimos un cielo nublado con una mínima de 15 grados y una máxima de 23 la humedad 55% y la presión 955 en hectopascales que dice el pronóstico extendido a ver mañana mañana jueves vamos a tener un cielo nublado una mínima de 13 y una máxima de 24 el día viernes cerramos también con un cielo parcialmente nublado mínima de 14 y máxima de 28 grados y el día sábado arrancamos el fin de semana con un cielo parcialmente nublado una mínima de 12 y una máxima de 22 hasta acá llegamos con la entrega informativa del día de hoy les agradecemos a ustedes por estar del otro lado y tenemos dos saluditos para José Elías que nos comenta que nos sigue a través de nuestro canal de aire nuestro canal 28.2 José muchos saludos para vos y para tu familia gracias por elegirnos para informarse en casa y el saludito también para la familia Correa especialmente para Esteban gracias por estar del otro lado cerramos esta emisión en Cadena 3 Argentina y yo los espero mañana en nuestra emisión central a partir de las 20 chau chau Associ Мосcaya chau 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 Gracias por ver el video.